¿Hola? Parece que encontramos algún tipo de fallo. Espera. ¡Ni una gota más hasta que saldes tus deudas! Ducalm, viene conmigo. ¿No te mandaron a la guillotina? Vaya forma de saludar al hombre que te salvó. ¿Recibiste mi mensaje? Si lo hago, quiero irme de Francia. Puedo asegurar tu viaje en barco a Egipto desde Marsella en cuatro días. ¿Tienes alguna pista sobre la ubicación del manuscrito? Condorcet sabía que lo perseguían. Desapareció durante un par de días antes de su arresto y dejó esto. Su manuscrito estará en la tumba de Luis IX. ¡La cripta de la realeza! Tenga más cuidado, Monsieur. Los fantasmas de los reyes deambulan por las cavernas. Cuando arrinconan a las víctimas, les colocan una corona de cuchillo sobre la frente, que les penetra los ojos y gotea como las uvas aplastadas durante la cosecha. Aún así, es mucho menos espantoso que ser coronado rey de Francia. Hablando de uvas, haz tu trabajo. Sí, Monsieur. Encuentra la tumba marcada con este emblema y recupera el manuscrito perdido. Nos reuniremos en tres días. A tu saluda, Kno. Algo falla aquí. Nos bloquearon el acceso a los datos de Helix. Arreglado. ¿A dónde nos conducirá esta variante? Quizás a otra secuencia de ADN. Solo hay una forma de averiguarlo. Atrévete a ponerte a mi alcance. La cripta real estará bajo la basílica. Seguro que se golpeó la cabeza de niño. ¡Hey! ¡Tienes un piso! ¡Tienes un piso! ¡Eres amigo! ¡Dios! ¡No me gusta en nada! ¡Caciencia! ¡No se pase! ¿Qué ocurre esta vez? Y ahora qué es? ¡Muerte! Ya no eres nadie. Un imbécil menos. Tú te lo buscaste, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscaste, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña. Tú te lo buscas, tú y todos los de tu calaña.